Lo que es para uno le llega, como mandado del cielo, sea por bien o sea por mal. A veces estamos en la buena, otros están en la miseria, muchos ríen por no llorar. Muchos dicen que la vida es un mundo de misterio y siempre tiende a acabar. A veces es malo ser bueno, cuando a una mujer queremos y ella nos quiere hacer mal. Por ejemplo ahora yo vi, cuando a un trago en alta mar, que tiene cerca la vida, que ya lo vino a alcanzar. Que tiene cerca la vida, que ya lo vino a alcanzar, pero no pudo llegar, porque alguien se lo ha impedido. Pero no pudo llegar, porque alguien se lo ha impedido. Y así es la vida, Miguel, así es la vida, José, así es la vida, Hola, así es la vida. Mujer, tú puedes salvarme y me dejas morir penando. Mujer, tú puedes salvarme y me dejas morir penando. Mujer, tú puedes salvarme y me dejas morir penando. Mujer, tú puedes salvarme y me dejas morir penando. Mujer, tú puedes salvarme y me dejas morir penando. Religiones de mil pueblos, curanderos de mil razas, ciencia y filosofía. Vengo gravemente enfermo, aquí traigo el alma mía, vengo en buscarme un remedio. Es un alma consecuente, a veces conmovedora y con algunos pecados. Es de un hombre enamorado, que está desesperanzado y sufre terriblemente. Mujer, tú puedes salvarme y me dejas morir penando. Así es la vida, mi hermano, así es la vida, Hola, así es la vida. Mujer, tú puedes salvarme y me dejas morir penando. Así es la vida, así es la vida. Así es la vida, así es la vida. Así es la vida, así es la vida